¿Qué es el análisis de la denuncia? Encuentro de Verónica Piroz-Clenián. ¿Cómo te va, Verónica? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Rebelde, Marimari y Compuche, a toda la gente linda mapuche en todo el territorio argentino, y Mainalia, Chochahuarmi, para toda la gente que resiste en el corte de Purmamarca y resiste la violencia estatal en Jujuy, que también nos está escuchando, y Puhamá, para toda la gente chanén que está en Salta, Comblac, para la gente que vive en Chaco, nuestras lenguas están vivas, y a partir de esa memoria larga de los pueblos originarios, vamos resistiendo en la organización popular, con otros sectores de la sociedad civil que se están oponiendo a la reforma inconstitucional del gobierno de Gerardo Morales. La situación en Jujuy se está agravando cada vez más a partir de la aprobación de la reforma constitucional a medida del pedido de empresas extranjeras que necesitaban una normativa que los alojara para desguazar, para saquear el litio, y para dejarnos sin agua, porque en definitiva los pueblos, ¿por qué están rebeldes? Porque en el medio está lo que se denomina la guerra del agua, el conflicto del agua, porque para extraer un kilo de litio se necesitan más de 20.000 litros de agua, millones de litros de agua. Hay varias investigaciones que dan cuenta de la cantidad de agua que se necesita para la extracción de un litro de litio, por lo tanto, digamos, está planificado el saqueo no solamente del agua, sino que si no hay agua los pueblos no pueden resistir en sus territorios. Y este país tiene el grave problema de que no tiene una ley de propiedad comunitaria indígena para lo cual los pueblos originarios puedan permanecer en sus territorios y puedan decidir qué hacer con su suelo, con su suelo y con el aire. Este problema que está aconteciendo en Jujuy es un problema que se puede trasladar a cualquier provincia en Argentina, porque a partir de la reforma del 94 se supone, digamos, o se hace la descentralización, digamos, de la administración de los recursos naturales, de lo que el mundo no indígena llama recursos naturales y que para nosotros es el wall mapu, el territorio es la madre, el padre, para los pueblos andinos la pachamama. Por lo tanto, no hay una condición de utilización y uso y usufructo del suelo, sino hay una relación vincular espiritual con el territorio. Por eso es tan diferente el modo en que se defiende el territorio, desde una visión ambientalista o de una visión tercermundista o una visión nacional, de la soberanía nacional, sino que los pueblos originarios defienden el territorio porque están defendiendo a la madre, están defendiendo al padre, están defendiendo la memoria de la ancestralidad que vive en el subsuelo, que vive en las aguas, en los ríos, en los menocos, en los trayencos, o sea, en las acequias, en las cascadas, ¿no? Eso es lo que se está defendiendo. Entonces, hay algunos artículos, hay cinco artículos que son los nodales por los cuales los pueblos originarios nos enfrentamos y decimos que esta reforma es inconstitucional y básicamente hacemos hincapié en el derecho que está ratificado por la ley nacional 24.701, que es la ley que ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 169 de la OIT dice expresamente que para cualquier asunto que cualquier gobierno o empresa quiera hacer sobre territorio indígena debe tener el consentimiento, debe darle el sí, el territorio, el pueblo al cual se le quiere intervenir de alguna manera. Y para dar ese consentimiento hay un procedimiento que se llama consulta libre, previa e informada. Es un procedimiento que tiene que ser legal, que tiene tres etapas, y después que se hace ese procedimiento se informa a la población después de un amplio, digamos, cooperativo de información. Luego las comunidades estudian, dan su parecer y después por último momento dan su consentimiento. Obviamente que en cualquier proceso eso no dura menos de un año. Bueno, el gobernador Morales no ha tardado ni 15 días en ir a dar su aprobación, digamos, a su gente a quien, digamos, puso en esos lugares, como en la lista de constituyentes, para que aprobaran sin mediar este procedimiento que se llama consentimiento a través de la consulta libre, previa e informada. Quiero recordar que este procedimiento se hizo con otros pueblos originarios en América Latina y, por ejemplo, la ley de privatización de la semilla Bayer Monsanto en Colombia se cayó porque los pueblos originarios pudieron demostrar que ese procedimiento no había sucedido en la labor parlamentaria ni en el tratamiento previo para después que se sesionara y se aprobara la ley. O sea, hay experiencias en América Latina en las cuales los pueblos originarios han hecho ejercicio de sus derechos, el derecho a la consulta y a la participación política, para lo cual son pensados estos instrumentos de derecho colectivo. Bueno, ese es el argumento más fuerte, digamos, que los pueblos originarios tenemos para decir que esta reforma es inconstitucional. Esta reforma, además de ser inconstitucional, tiene otros condimentos. Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos un conversatorio con el doctor Barcesat, que nadie podría acusar de indigenista, sino más bien un constitucionalista sólido, en los cuales, digamos, arrojó luz respecto a que además avanza la constitución de Jujuy, diciendo que, bueno, que tiene mandato de definir sobre el subterritorio por sobre lo que dice la Constitución Nacional. O sea, hasta se piensa ese artículo tiene tu fillo secesionista. Y no es casual, digamos, que tenga esa letra, esa constitución, porque queremos recordar quién es Gerardo Morales. Gerardo Morales fue el principal colaborador del gobierno de Trump para voltear el gobierno de Evo Morales. Se acuerdan que el 4 de septiembre del 2019 viene una delegación de Estados Unidos, venden en la pantalla mucho colorido con la hija de Trump, Ivanka Trump, para vender espejitos de colores, pero en el fondo fue la reunión que se realizó para que Jujuy fuera base de lo que iba a ser después el golpe a Evo Morales. Por lo tanto, Gerardo Morales es el principal colaborador de la estrategia de Estados Unidos en el sur global, sobre todo en el Triángulo del Litio. Y tiene de operadora, nosotros la llamamos muy risueñadamente, a Natalia Sarapura. Natalia Sarapura es actualmente diputada nacional de Morales, nosotros le decimos la wedding planner, porque es la que oficia de organizadora del casamiento de Morales junto a Macri, ¿se acuerdan de esa foto espantosa? Donde se lo ve arrodillado a Macri y a Morales en un espacio territorial donde supuestamente se le agradece a la Pachamama el casamiento de esa gente. Bueno, Natalia Sarapura es la persona, digamos, que tuvo el gobierno de Morales, con una estructura muy pequeña, nació con el COAG, para iniciar, digamos, una avanzada en los territorios indígenas, donde su máxima era allí donde hubiera una comunidad, a partir de que llegó el COAG hubiera dos, ¿no? La divide y reinarás, esa era su estrategia, a partir del ofrecimiento de una oferta educativa, que era una tecnicatura en desarrollo indígena. Bueno, Natalia Sarapura no es una indiecita, sino más, digamos, es alguien que, digamos, conoce cuál es el sistema de Naciones Unidas, porque durante muchísimos años trabajó dentro del Fondo Indígena, ha habido pilas de investigaciones sobre el mal manejo de los fondos, que ella cuando fue vicepresidenta del Fondo Indígena realizó, con otra camarilla, digamos, de indígenas VIP. Entonces, es alguien que está metida dentro del sistema de Naciones Unidas para pueblos originarios. Por lo tanto, digamos, es alguien que colaboró directamente con esa estrategia, ¿no?, de disuadir, de disolver, de enfrentar comunidades indígenas. Entonces, ellos dicen, es que, ella dice que se le consultó a 85 comunidades. Y estuvo muy bien una compañera, Leila Chager, creo que se llama, la cual le respondió, mire, señora, en Jujuy hay 430 comunidades, y por más que tenga el aval de estas 85, que no se sabe de qué modo lo consiguió, lo cierto es que no hubo ningún proceso público ni de consulta por lo cual la totalidad de las comunidades aceptaron esta reforma. Entonces, esas son las, digamos, las medias verdades o las mentiras que suele construir juntos por el cambio. Y además, ahora tiene un condimento como la nueva derecha, es que utiliza la actuación, el teatro, teatraliza, hace un show, esta vez le tocó dentro del Congreso de la Nación, porque hasta se notaba enojada y actuaba diciendo que no usaran una causa noble, como si ella alguna vez la hubiera, digamos, honrado. Y entonces, bueno, entran a tirar un par de datos, ¿no?, donde la gente se pregunta si eso es verdad o es mentira, digamos, y entra en esa duda. Lo cierto es que desde Jujuy le salen a responder y le dicen, mire, hay 430, o sea que no puede decir que se realizó el programa, proceso de consulta, porque no hay dato, no hay documento, no hay documento, no hay evidencia, no hay prueba que muestre que esto se realizó. Por lo tanto, los pueblos seguiremos haciendo la resistencia y seguiremos oponiendo argumentos y documentación para decir por qué la reforma es inconstitucional. Dicho esto, desde hace más de una semana, ahí han empezado a operar dispositivos de amedrentamiento y hostigamiento a los manifestantes, a las manifestantes y a las niñeces. Eso es lo más grosero y grotesco que tiene este proceso, que nuestras niñeces no son niñeces inocentes, nuestras niñeces, nuestros hijos, nuestras hijas, siempre acompañan la lucha por el territorio. De hecho, nosotros enseñamos y aprendemos la lucha por el territorio a partir de una práctica familiar, de una práctica comunitaria. Nosotros no vamos, digamos, negando las dificultades que tiene nuestra propia vida a nuestras niñeces, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Por lo tanto, cuando se va a un corte, se va con los niños, se va con los jóvenes, se va con los adolescentes, y ellos empiezan a tener, digamos, esa vivencia y esa actitud y ese discurso y esa narrativa propia, que es las razones por las cuales defendemos el territorio. Defendemos la Pachamama, defendemos el territorio. Y ha pasado y está pasando de que la policía de Jujuy empieza a marcar a nuestras niñeces como los hijos o las hijas de los maloneros. Recuerdan que el Malón de la Paz, estamos en el tercer Malón de la Paz, es una estructura de, una estrategia de defensa territorial que hacen los pueblos andinos. Inicia en el 46 en el gobierno de Perón, la segunda es en el 2006, y la tercera es la que estamos asistiendo ahora, que es una organización que surge de la lucha territorial. Entonces estamos con el tercer Malón de la Paz. Es muy importante que toda la información que llega de Jujuy, porque obviamente es el festival de las fake news para confundir, sigan los comunicados del tercer Malón de la Paz. Esa es como una indicación. Sigan los comunicados del tercer Malón de la Paz, sigan la prensa de pueblos originarios, del tejido de profesionales indígenas, de Minca de Comunicación, de Originarios.ar, de la prensa Iancamaki, después podemos hacer un listado de los medios que estamos cubriendo, de CISA, de Telecisa, digamos el conflicto, que somos comunicadores y comunicadoras indígenas. Entonces estamos tratando de arrojar un poco de luz a lo que está sucediendo allá. Bueno, lo que estamos diciendo es que no solamente ahora hostigan a las niñeces, sino que ayer entraron a la Universidad Nacional de Jujuy, se llevaron detenidos profesores universitarios, se llevaron detenidos ayer a abogados, que son los que defienden, a los que detienen ilegalmente, y que además armaron causas que ya las anunciaron que las iban a armar por sedición y por delitos que no son escarcelables, la sedición no es un delito escarcelable, a una práctica que es el derecho a la protesta. O sea, le están caratulando delitos que no se corresponde con el hecho de protestar cuando una ley nace injusta, cuando una constitución nace injusta. Bueno, lo que estamos ahora planificando es, hoy, como decías vos, al mediodía va a haber una conferencia de prensa, la semana que viene nosotros también vamos a hacer una acción política por respecto al derecho a la comunicación de los pueblos originarios, y todas las semanas estamos activando acciones de hechos políticos para denunciar lo que está pasando en Jujuy, pero también para la organización popular, porque esto pasa porque no podemos tramar una acción contundente política entre el movimiento indígena, los movimientos feministas, los y las comunicadoras, y obviamente la multisectorial de Jujuy, porque, digamos, están a una cierta velocidad, del cual todavía nosotros no tenemos esa gimnasia. Bueno, hay que adquirirla, hay que moverse, hay que hacer múltiples acciones, ¿no? Porque Gerardo Morales no es Gerardo Morales en Jujuy. Gerardo Morales es el candidato a vicepresidente de la nación. Por lo tanto, si nosotros dejamos pasar esto en Jujuy, es lo que posiblemente podría venir si nosotros desde las otras opciones del campo popular y nacional tenemos. También hay que decir que hay un silencio ensordecedor de los líderes de Unión por la Patria, ¿no? Ahí, digamos, los que llevan adelante, los que son cabeza, digamos, de la oposición, no han tenido declaraciones o gestos contundentes respecto a este conflicto, ¿no? No ha sido. Por lo tanto, digamos, tengo la sensación que nos está pasando como en el 2001. El pueblo está manifestando algo donde la dirigencia política no está escuchando o se hacen los que no escuchan, ¿no? Y eso es grave porque también se ratifica o se pretende ratificar que la política no se resuelve con la política, sino se resuelve con la represión. Entonces, esa es la gravedad que tenemos en este momento. Perfecto. Quiero agradecer también el espacio. Sé que estamos con muy poco tiempo. Nosotros también estamos con muchas acciones. Pero quiero agradecer el espacio de Codecom, de Radio Rebelde y todos los medios de comunicación que están apoyando las voces de los pueblos originarios y de la CEDEM y la multisectorial de Jujuy, porque el cerco mediático, digamos, se rompe así. Se rompe así desde todos los espacios, generando la palabra que circula. Verónica Aspirós-Clenián, te agradezco mucho la capacidad de síntesis. Dejaste un montón de cosas para reflexionar que el plan de Gerardo Morales no es solo de Gerardo Morales, que está relacionado con Estados Unidos, que la resistencia de los pueblos originarios no surge ahora espontáneamente, que tiene mucho trabajo de muchos años este recuento que hiciste del malón y también el trabajo de ustedes, de los profesionales, que le van dando respaldo jurídico, comunicacional a esta lucha. Cuenten con nosotros, como vos sabés, salí por arriba, Radio Rebelde a disposición, y bueno, y mucha suerte hoy para ver si en esta conferencia de prensa del mediodía, donde va a haber muchos representantes populares, se logra conmover, aunque sea en parte, al gobierno nacional y que intervenga en este hecho que para mí creo que es una prueba de fuego para la democracia. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes.